Recuerdos Solo quiero tu mirada agarrar Ser la luz del tiempo Déjame gritar No me hagan matar No me hagan comenzar No me hagan llegar Hasta el final Déjame volar No me hagan llorar No me hagan comenzar No me hagan ir hasta el final Que nada ya nos puede pasar Recuerdos Mis sueños Que se apagaron Con el sol Nadie Y sin nada Que me ilumine El corazón Solo quiero ver La noche pasar y esa oscuridad Y arrancar el infierno Solo quiero tu mirada agarrar Ser la luz del tiempo Déjame gritar No me hagan matar No me hagan comenzar No me hagan llegar Llegar hasta el final Déjame volar No me hagan llorar No me hagan llorar No me hagan llorar No me hagan llorar Que nada ya nos puede pasar No me hagan llorar So, mi hagan llorar ¡No me hagan llorar! integrated Déjame gritar, no hay vueltas ya, no hay nada más No importa ya, no voy a comenzar, quiero olvidar Quiero olvidar, no voy a hacer nada, déjame volar No voy a llorar, no voy a gritar, no voy a comenzar Y hasta el final, que nada ya nos puede alcanzar